entre lo que ocurre con aquel norte y con nuestro sur en nuestra Tierra del Fuego, que por mucho tiempo también fue un territorio nacional, porque nosotros tenemos la ciudad más austral del mundo y se ubica en la capital del Nunavut, en Iqaluit, una de las diez ciudades más boreales del mundo. Así que estamos en territorio donde vamos a poder hablar de las auroras boreales, de muchos glaciares en suspensión en las montañas, estamos hablando de lugares donde se sitúa, por ejemplo, en los territorios del noroeste, tenemos recursos naturales de diamante, oro, gas natural, y por eso es el lugar que tiene el PBI más alto de Canadá. Yukon, que está más al oeste y que limita directamente con Alaska, tiene grandes parques nacionales y allí se sitúa, por ejemplo, el pico más alto de Canadá con casi seis mil metros de altura, que es el Monte Logan. El Nunavut es una tierra donde se han dedicado sus habitantes a preservar los derechos, especialmente la lingüística, de los pueblos nativos, de los pueblos originarios, de estas primeras naciones que han habitado estos lugares. Hice esta introducción para comentarles que en las charlas que van a acompañar este recorrido por la región 3, vamos a abordar varios y muchos de los temas que tienen que ver con lo que les estuve mencionando. Contarles que este programa tiene un portafolio digital, cuyo link les daremos a conocer después de pasar a esta charla, y cuando además les podamos indicar cuál es el link para poder revivir el video de esta charla. En ese portafolio digital ustedes van a poder encontrar mucho documento de texto y mucho documento audiovisual que acompaña todo lo que vayamos diciendo en las charlas, porque las charlas les ponen voz, les ponen presencia a varios de los aspectos que son propios de esta región. Bueno, sin más, le damos ahora el paso a nuestro vicerector Darío Macía para que nos haga, nos dé la bienvenida a esta jornada. Adelante Darío. Gracias Vivi, bueno, gracias a todos los presentes, en particular Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por comenzar esta nueva actividad, esta nueva región, que viene siendo un trabajo ya de hace más de un año, como venimos diciendo, el tiempo pasa de una manera increíble, pero realmente, después de escucharte Vivi, todo lo que vamos a poder conocer, vivir y compartir, creo que vale la pena. Así que bueno, muchísimas gracias a los más de 60 participantes que tenemos en este momento en sala, y a Miriam en particular por la defidencia de acompañarnos en esta tarde. Seguramente vamos a poder disfrutar de una charla que va a ser enriquecedora, y que como pasa siempre va a poder cumplir con las expectativas de todos los que hoy nos van a acompañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Darío, por darnos como siempre una cálida bienvenida a estos encuentros. Antes de pasar el micrófono a Olga para que haga la presentación formal de nuestra invitada de esta tarde, decirles, dar o preguntar, pueden hacerlo en el chat de esta sala. Bueno, y además les pedimos que se presenten diciendo de qué localidad son, porque nosotros vamos tomando información para saber exactamente de dónde provienen quienes nos acompañan en estas charlas. Bueno, y ahora sin más, le damos el micrófono a Olga Corna, la directora, presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Canadiense, para que haga la presentación de Miriam. Adelante Olga. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan, y agradecidos de que nuevas personas estén entusiasmadas con este gran programa, porque la verdad que ya hemos instalado un gran programa desde la perspectiva de este conocimiento. El caso que nos acompaña hoy, Miriam Colacay, que además es compañera de trabajo y de la vida, tiene como característica ser una becaria canadiense. Yo creo que en algún momento nosotros comentamos que para la jerga canadiense no existe el ex, sino existe el past, que es mucho más afectivo desde la perspectiva de lo que tiene que ver con haber estado en algún momento muy ligado al país, o tener la presencia continua, porque Miriam es, para el programa canadiense, una becaria canadiense, como es María Inés Fernández, que está por allí, y otra gente interesante que nos acompaña. Miriam es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora honoraria de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, desde septiembre del 2019, donde se presentó, o se desempeñó, como profesora titular de teoría de las relaciones internacionales. Coordina además la Cátedra Chile, es directora de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional en la Universidad Nacional de Rosario, co-directora del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales, CERIN, y de los Cuadernos de Política Exterior Argentina, CUPEA, directora del Comité de Estudios Antárticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Una de las cosas interesantes de Miriam es que además de tener toda esta actividad académica entre nosotros, es profesora invitada de maestrías y doctorados en relaciones internacionales, tanto de Argentina como en el exterior. Entre las obras destacadas, ya sea desde el punto de vista de la investigación, o desde el punto de vista de la creación en sí, de todos los estudios que ha realizado. Tiene continuidades y cambios en la política antártida argentina, 1959-2001, que salió en el 2012. El Ártico de la Antártida en las Relaciones Internacionales, que es un trabajo que para nosotros fue fundante desde la perspectiva de las relaciones norte-sur. fue Miriam una de las personas que estableció puntualmente este trabajo. La Universidad de Rosario tiene muchos becarios canadienses que han sido en algún momento importantes desde la perspectiva de la actividad canadiense en nuestro país. Recuerdo, hablo de Miriam, pero también hablo de María Los Ángeles Januzzi, por ejemplo, que fue una de las becarias que participó en la noción del referéndum, cuando Quebec quería ser libre de todo Canadá. Entonces, la impronta de esta invitación tiene que ver con que Miriam ha investigado muchísimo de estas relaciones entre norte y sur, de los lugares que se achatan, aunque parezca que sea redondo, y que efectivamente puede darnos una idea clara de qué hablamos cuando hablamos de este territorio tan frío. Parece que hasta el tiempo hoy nos ha acompañado. Llueve, como pocas veces se ha visto, y además hace bastante frío. Así que, tanto Vivi, como Miriam, como yo, tenemos puesto una cuestión que tiene que ver con el huellito para que no nos agarre nada. Así que, besos Miriam y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a toda esta introducción, pero fundamentalmente a la invitación. Gracias al vicerector, que como ustedes dicen, abre siempre estas jornadas, pero bueno, es toda una deferencia. Gracias a vos, Olga, y a Viviana, cuando me convocaron. Como vos decís, no existen los ex-becarios, pero yo todavía siento como becaria, que he cumplido algunas actividades unos cuantos años ya pasados, ¿no es cierto? 1993 y 1997, increíble los años que han pasado. Pero tengo realmente un gran compromiso, por eso cuando ustedes me preguntaron, me propusieron, inmediatamente dije que sí, que me parecía importante, pero sobre todo, digamos, porque estamos enfrentándonos hoy a una serie de desafíos como nunca. Más allá de lo que nos toca vivir hoy con la pandemia, el tema del calentamiento global, negado por muchos, sin embargo, está en las dos áreas de las cuales hoy vamos a tratar de hacer al menos una síntesis, realmente están afectando, quizá de manera diferente, pero los impactos son, en la medida de cada una de las regiones, Ártico y Antártico, muy significativas. En primer lugar, bueno, si Viviana puede pasar la primera transparencia, yo hice solamente un pantallazo en estas filminas que pretenden en algún sentido ubicar y quizá poner algunos puntos, no para que los tomemos, digamos, como una síntesis o como una información absoluta, de verdad absoluta, pero sí que nos sirvan a nosotros para ubicarnos en el espacio y en las características distintivas que tienen el Ártico y la Antártida. A esta conferencia o a esta charla la denominé Ártico y Antártida en los extremos del mundo por varias razones, porque son extremos geográficos, pero también podemos sacar algunas otras conclusiones respecto de esta idea de extremo, de esta idea de, digamos, características muy extremas en un caso y en otro. Trataremos de encontrar los aspectos distintivos, también aquellos aspectos que podemos, que pueden ser objeto de análisis y reflexión para encontrar algunos puntos de contacto, sobre todo algunas experiencias que pueden servir en un caso y en otro, y me referiré a la situación política de cada uno de ellos y a la cuestión medioambiental. Disculpame, Miriam, una interrupción. Pedirle a todos los presentes que hoy nos acompañan que por favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos para dejar liberar el ancho de banda para tu exposición. Cualquier comentario ustedes lo vuelcan en el chat, que con Olga estamos atentas a todo lo que ocurre allí. Igual que para comunicarte a vos, Miriam, cualquier novedad. Bueno, muchas gracias. Continúa. Una consulta, Viviana, la voz está saliendo bien, está saliendo cortada, porque durante la semana tuvimos algunos problemas en la zona. Te escuchamos muy bien, y por eso, para garantizar la calidad de todo, de imagen y de sonido, es que les pedimos a nuestros acompañantes que por favor apaguen cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Bueno, entonces, en esta primera transparencia, lo que nosotros vamos a ver es una representación, no digo que sea un mapa exacto, es una representación, para ver el carácter distintivo que tiene el Ártico y la Antártida. En cuanto al Ártico, vamos a ver justamente en esta filmina o en esta representación, pareciera que es el Ártico prístino, el Ártico ideal, el Ártico realmente como el mar Ártico, el océano Ártico, totalmente congelado. Por el otro lado, en el mapa de la derecha, vamos a ver una representación de lo que es la Antártida, que es un continente, y luego cubierto de una calota de hielo, que en algunos casos llega a los 4.000 metros, o 4.000 kilómetros. La otra cuestión, digamos, que me permite marcar algún tipo de diferencia o características distintivas, es que cuando observamos el Ártico, nos vamos a encontrar con que tiene una población aproximada a los 4 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran más de 30 pueblos indígenas, es decir, pueblos que son autóctonos. En América del Norte encontraríamos los Inuits, lo que es Europa del Norte los Amis, y en Siberia los Yatuch. Los estudios geológicos que se han venido realizando, porque obviamente hay un gran interés económico en la explotación de toda esta región ártica, porque se está indicando que hay aproximadamente una concentración del 20%, del total de depósitos de petróleo y gas natural del planeta, y de otros recursos minerales sumamente relevantes. Por el otro lado, como aspecto distintivo también a remarcar, es que estas zonas de gran valor económico pertenecen o son, digamos, reclamadas, y sobre ellas hay jurisdicción, en algunos casos discutida, entre los países que tienen sus territorios con costas sobre el Ártico y que proyectan incluso su plataforma continental y su zona económica exclusiva hacia el polo. Estos son Rusia, Dinamarca, Noruega, Canadá y los Estados Unidos. En el caso de la Antártida, esto para marcar, digamos, otra diferencia importante, es que cuando uno lee, digamos, la bibliografía geográfica o las definiciones que se han utilizado en otras épocas para caracterizar a la Antártida, aunque podríamos decir que hoy y a futuro, probablemente esta definición pueda estar un poco en discusión, se hablaba de ella como de una anecúmene, es decir, que no tiene, desde ya no tiene población autóctona, pero que sería una zona imposible de alojar población con carácter permanente. Yo digo que las proyecciones a futuro y sobre todo la gran cantidad de actividades que se vienen realizando, podrían dar la idea de una definición un tanto más híbrida y decir que, si bien no hay población autóctona, hay una buena cantidad de personal de distintos países que tienen actividad científica en la Antártida y que, en muchos casos, y durante gran parte del año, tienen actividades permanentes alojadas en las distintas bases. El continente blanco, como se lo ha llamado también, tiene, como decíamos, una base de territorio, que esta es la gran diferencia con el Ártico, que es un mar congelado, más allá de lo que son los bordes costeros de los distintos países que mencionamos, y una gran cantidad de islas. En el caso de Antártida, digamos, esta corteza terrestre está situada bajo la gran calota de hielo y se presume que esta podría contener también altísimas cantidades de recursos mineros y energéticos, de los cuales todavía no hay una precisión porque los estudios que se han hecho más bien tienden a asimilar las distintas áreas antárticas con los continentes más cercanos a los cuales se enfrentan. Tengamos en cuenta, además, que en el Ártico, los 60 grados de latitud sur, es decir, el círculo polar ártico, corta o cruza o atraviesa muchos lugares donde hay poblaciones y poblaciones, como decía Viviana también, poblaciones importantes, ciudades. En el caso de la Antártida, los 60 grados de latitud sur que están marcando la aparición, digamos, de lo que es la región antártica propiamente dicha, cubierta por el Tratado Antártico, no toma ninguna porción territorial de los países que se enfrentan a ella. Hay algunas islas subantárticas que están alrededor de los 55, 48, 52, pero no hay específicamente territorio antártico cruzado por este, esta división que haríamos entre lo que son los continentes circundantes y la Antártida propiamente dicha. ¿Cuáles son las actividades que por el momento y con una gran cantidad de regulaciones se vienen llevando adelante en la Antártida? Son los recursos vivos marinos antárticos, una variedad de los más conocidos como el krill y muchas otras especies de peces, muchos de los cuales, más allá también de focas, focas, ballenas, en el caso de focas cubierta por una convención que forma parte del sistema del Tratado Antártico, no así en el caso de ballenas que viene de una convención de 1937 que es muy anterior al Tratado Antártico. ¿Qué otra cuestión digamos podemos mencionar nosotros como de un carácter distintivo y a la cual me voy a referir con un poco más de puntuaciones? Así como en el Ártico no hay un único tratado que regule la gobernanza de esa región, sí existe en la Antártida el Tratado firmado en 1959 que cobró vigencia luego de que las distintas partes que fueron miembros originarios, los 12 miembros originarios algunos de los cuales tenían ya actividad y reclamos o proclamas de territorios antárticos y otros no, ¿no es cierto? Si volvemos un poco al mapa presentado en el primer momento vamos a ver que los países que podríamos llamar, aunque no es una expresión que hoy se use mucho, más bien trata de ser reemplazada por países territorialistas en lugar de países reclamantes, expresión que se tomó más bien de Climax que es un giro americano digamos o británico con el cual lo mismo que Australia y Nueva Zelanda anglófonos utilizaron para definir que tenían aspiraciones sobre estos territorios y eran herederos de una gran actividad previa a la firma del tratado antártico representada por descubrimientos científicos por realización de investigaciones de campañas e instalación de bases en ese caso convendría que nosotros desde la Argentina recordemos que la República Argentina tiene desde 1904 la primera estación permanente es decir que opera durante todo el año fundamentalmente 1904 imagínense que ya nos pone en una más de un siglo mucho más de un siglo de estar presente en esta región con carácter permanente donde se desarrolló mucha actividad climatológica y de manera continua volviendo a las características que marcarían alguna diferencia ya en lo político en el ártico el sistema actual de gobernanza es un sistema al que podemos caracterizar como muy fragmentado como decía recién aunque hay una gran variedad de acuerdos internacionales que tienen efecto para el ártico no hay un único tratado aglutinante de todos ellos como si ocurre con el tratado antártico el tratado antártico firmado en 1959 y con vigencia desde 1961 es decir que este año el 23 de junio está cumpliendo los 60 los 60 años de vigencia la complementación con otras convenciones muy vinculadas a él como la convención de focas la de recursos vivos marinos antárticos y el mismo protocolo ambiental de gran valor para el desarrollo de las actividades presentes y por el hecho de que con este protocolo firmado en 1991 y puesto en vigencia en 1998 se declaró también a la Antártida como el continente de la paz y de la ciencia como es el sistema de gobernanza digamos a través del tratado antártico y todo el sistema que lo complementa se da a partir de las reuniones consultivas que son reuniones en las cuales participan en el proceso decisorio exclusivamente las partes consultivas desde aquel momento de 1959 1961 en que los países contratantes eran solo 12 al día de hoy tenemos un total de 54 miembros no todos ellos forman parte de esta estructura decisoria solamente 29 digo solamente y algunos podrá decir bueno no es no es solamente es es una proporción realmente muy alta muy importante de países que han venido demostrando interés en la Antártida ¿Cuál sería la diferencia que hay entre un país adherente o no consultivo que es en realidad la expresión que se utiliza hoy la diferencia fundamental es que estos 29 países que fueron sumándose en primer lugar ratificando el Tratado Antártico y para lo cual para poder ascender a miembros consultivos han tenido que demostrar una continua actividad científica y la instalación de base alrededor de 50 bases son las que hay hoy en la Antártida en todo el territorio Antártico una parte importante de ellas son de carácter permanente hay algunas para nombrar quizá una de las más pobladas la más significativa que es la base McMurdo que ha tenido ha llegado a tener alrededor de 4.000 personas en la época estival que es cuando se hacen las campañas Antárticas si yo tengo que hacer alguna referencia a la legitimidad y al valor que tiene el Tratado Antártico un tratado de sólo 13 artículos que supo conciliar distintos intereses buscando la complementariedad esto no significa tener una mirada naif sobre el Tratado Antártico y todo su sistema porque como ha dicho un analista hace muchos años atrás cuando estudiaba el Tratado Antártico y la parte digamos política de esta regulación de la gobernanza dijo que era un ejemplo de malabarismo político realmente es una expresión muy ilustrativa muy interesante porque implica que los países que allí están tienen intereses nacionales intereses particulares pero que encontraron en la vía de la coordinación de sus intereses y la complementariedad de los mismos una manera de garantizar que esta gobernanza Antártica haya sido hasta el presente en estos 60 años el reconocido como un acuerdo que tiene legitimidad tampoco significa que haya habido momentos en los cuales desde distintos distintas influencias externas incluso hubo una época por allá por los años 80 mediados de los 80 en otros momentos anteriores también intentos para que esta zona se declarara patrimonio común de la humanidad lo cual hubiera significado la ruptura el desmembramiento de este sistema del tratado Antártico de su gobernanza y por supuesto hubiera dejado totalmente desnuda la cuestión de los intereses de aquellos que en un espacio declarado patrimonio común de la humanidad pudieran haber sido los únicos con capacidades económicas tecnológicas suficientes como para haber iniciado una explotación quizá hasta desmedida de las potencialidades que tiene la Antártia estos acuerdos que decíamos han generado otros acuerdos complementarios como el de FOCAS que se produjo en 1978 en realidad ya era una actividad que prácticamente si bien cuando recorremos un poco la historia FOCEROS y VALLENEROS fueron los primeros que en el siglo XIX y también principio del siglo XX navegaban por esas zonas en la búsqueda tanto de FOCAS como de ballenas incluso había actividad ballenera muy significativa muy depredadora y luego la convención de recursos vivos marinos antárticos que se firmó en 1980 y que también con sus reuniones donde todas las partes del tratado antártico y todos aquellos que además hayan ratificado la convención de recursos vivos marinos antárticos se reúnen para determinar no son exactamente cuotas de pesca pero sí formas de regulación normativas para que esta pesca o esta captura de recursos vivos marinos antárticos tenga fundamentalmente una impronta conservacionista es decir se puede explotar de manera racional los países tanto en las reuniones consultivas como específicamente en las reuniones de recursos vivos marinos antárticos van a ser observaciones muy fuertes e incluso van a imponer sanciones a aquellos estados que no cumplan con la normativa de hecho esta es una zona que por el momento lo que nos ofrece como recurso más claro más evidente son los recursos vivos marinos también hay un área muy incipiente sobre todo muy incipiente para buscar algún modo de regularla que es la actividad de bioprospección esta actividad se refiere al uso de material genético digamos que después puede convertirse por supuesto con estudios de tipo científico tecnológicos pasar a ser elementos que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica en la industria de cosmética es decir hay seguramente avidez por los recursos en algunos países quizá más que en otros se observan en las reuniones consultivas del tratado antártico pero también en la convención de recursos vivos marinos una cierta inclinación a evitar todos aquellos que sean decisiones que impliquen la contención de las actividades de explotación de los recursos pero como este equilibrio decíamos es un malabarismo político y se busca permanentemente un equilibrio para seguir sosteniendo este sistema antártico que es ha demostrado ser legítimo además de tener gran legalidad y de hecho ha concitado la atención y muchos países que en otros momentos como la India por ejemplo en su momento había sido o Malasia que habían sido defensoras de esta idea de patrimonio común de la humanidad es decir que no fuese de nadie que fuera de toda la comunidad internacional al pasar cierto tiempo y comenzar a participar con el carácter de observadores y viendo las posibilidades digamos de ser parte de esta gobernanza antártica fueron convirtiéndose en países adherentes en algunos casos o no consultivos y en otros en países consultivos dos cosas quería hacer recordar o hacer referencia para relacionarlo con Canadá porque no hay duda digamos el papel importante proactivo que ha tenido Canadá en el Ártico al punto tal que en 1996 se produce la declaración de Ottawa entre ocho países y tres observadores se crea el Consejo Ártico quizá tratando de alguna manera de tomar aquellos aspectos más significativos o salientes del Tratado Antártico aunque con la diferencia fundamental que en el caso de Antártida no hay soberanías esto precisamente quedó contemplado en el artículo cuarto del Tratado Antártico donde se establece una fórmula podríamos decir algunos dicen se congelaron los temas de soberanía no en realidad es mucho más exquisito desde el punto de vista jurídico y el Tratado Antártico dice que se garantiza tanto la no afectación de los países que tenían reclamaciones preexistentes al Tratado como de aquellos otros que no las reconozcan y en un segundo punto dice que solamente tendrían validez aquellas realizadas precedentemente al Tratado y que no pueden aceptarse nuevas reclamaciones territoriales si ustedes me preguntan a mí cuál es mi opinión respecto de la cuestión de la soberanía y viendo las dificultades que se presentan en el Ártico como contener la avidez de algunos países que por sostener que tienen una parte de territorio a veces utilizan digamos su capacidad militar su capacidad económica digamos para considerar que quizá pueden hacer en su territorio lo que les plazca o lo que les convenga y en el caso del Tratado Antártico y de toda la región que venimos desarrollando hay realmente una contención que es la que ofrece el Tratado Antártico y su sistema que otra cuestión que a veces no se la toma en cuenta y para mí es muy importante es sumamente importante que es la cuestión de que las decisiones se trabajan bajo la modalidad del consenso significa no vamos a hablar de veto sino vamos a hablar de intento de acomodación de los intereses para arribar a una situación en la que todos hayan acordado a veces esto puede llevar mucho tiempo por ejemplo recuerdo casi 10 años llevó la discusión acerca de la necesidad de que el Tratado Antártico tuviera una secretaría que no es como la Secretaría de Naciones Unidas porque esto no es un organismo internacional sino más bien es una secretaría administrativa de coordinación sobre todo para la multiplicidad de reuniones que se dan además para tener una oficina un área administrativa que pueda ser el depósito de todas las las actividades la coordinación de las reuniones hay reuniones interseccionales más allá de las reuniones propias del Tratado Antártico con lo cual pero como Argentina se había propuesto esto arrancó aproximadamente en 1992 y hubo siempre una oposición por distintas razones con distintos argumentos del Reino Unido que no aceptaba el establecimiento en primer lugar decir el establecimiento de una secretaría y luego el establecimiento de la secretaría del Tratado Antártico en caso de gestarse en Argentina bueno hubo una negociación realmente que duró más de 10 años y donde la postura de Argentina fue digamos fue complementada y sostenida y apoyada no solo por los países latinoamericanos que están presentes en la Antártida sino también ahí aparece China China que fue muy inteligente en la argumentación porque sostuvo que si se miraban todos los acuerdos complementarios al Tratado Antártico y el mismo Tratado Antártico las sedes sedes administrativas o sedes para reuniones o donde estaban alojados digamos estos acuerdos eran todos países del hemisferio norte y de esta manera destrabó dijo que era necesario encontrar alguna alguna forma de equilibrio es decir que no se reprodujera en el Tratado Antártico una relación norte sur digamos que dejara de lado o que no reconociera las capacidades que tienen los países antárticos que son del hemisferio sur bueno hay otro otro acuerdo digamos que si está instalado en Christchurch en Nueva Zelanda pero diríamos que una gran cantidad de acuerdos y de actividades vinculadas tienen su sede en los países del norte en el caso de Nueva Zelanda obviamente si vemos la división a través del Ecuador veremos que es un país aunque no lo podamos considerar digamos dentro de la cooperación sur sur estrictamente pero es un país que desde el punto de vista geográfico forma parte del sur que también tenía que tenía derecho a tener alojado en su propio país una de las secretarías ¿Qué otro tipo de acuerdos importantes para nosotros para los latinoamericanos podemos reconocer que viene funcionando realmente con actividades muy muy interesantes es lo que se llama el foro RAPAL es la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos precisamente es un foro acá no hay decisiones pero lo que sí ocurre es que hay reuniones anuales muy interesantes donde se intercambian experiencias donde se ha trabajado en los últimos años muchísimo en favor de generar estudios relativos al modo en que pudieran utilizarse energías limpias porque todas las bases obviamente generan en la mayoría sobre todo las más antiguas que todavía los distintos países siguen trasladando sus tambores de petróleo sobre todo para la producción de energía eléctrica hay trabajos bien interesantes en ese aspecto y en cuestiones que no son ni logísticas ni científicas propiamente dichas hay reuniones de historiadores de geógrafos de sociólogos que disputen generalmente en el seminarios anuales que se hacen sobre historiadores de la Antártida es decir que América Latina con muchos países que son miembros plenos o consultivos pero también con aquellos que no son consultivos que son adherentes del tratado antártico tienen actividades interesantes de coordinación y comparten lo que sí podríamos decir que es típico de la cooperación sur-sur que es el intercambio de buenas prácticas o el intercambio de experiencia muy bien fíjense que nosotros estamos en el día de hoy asistiendo a algo que podríamos decir que es histórico en el funcionamiento del consejo ártico este consejo ártico que se formó como yo les decía en 1996 con una gran impronta canadiense se firmó la declaración de Ottawa tiene también una secretaría quizá al estilo al estilo de la secretaría del tratado antártico que se decidió formalizarse en el 2011 y en el 2012 se generó digamos o sea la estableció en tronzo porque yo decía que estamos asistiendo a unas fechas que quizás son históricas ayer y anteayer en Reykjavik en Islandia que sería el país que sucederá por dos años en la presidencia del consejo ártico se estarían tomando decisiones sumamente importantes una que tiene que ver mucho con el cambio de gobierno en Estados Unidos las reuniones anteriores hubo dificultades muy marcadas en el consejo ártico para llegar a algunas definiciones sobre estrategias para frenar el cambio climático el derretimiento de grandes porciones de hielo ártico porque no fue posible comprometer al gobierno norteamericano y fundamentalmente porque Trump desconocía el calentamiento global es decir un tema que no podía ser prácticamente mencionado en estas reuniones que se están produciendo estos días hay una un cambio podríamos decir importante vamos a ver luego los resultados del gobierno de Biden incluso declaraciones de su secretario de estado es decir el ministro de relaciones exteriores que ha hecho algunas declaraciones muy importantes respecto de que se trabajará en función a la reducción de digamos de los efectos que están ocasionando digamos la pérdida de tanto de tanto espacio congelado en el ártico pero por el otro lado y además de esto que si es significativo lo que se observa es que hay nuevamente una gran disputa entre Rusia con lo que fue en su momento la unión soviética que en plena época de la guerra fría mostró que podía enviar sus submarinos nucleares y de los cuales todavía hay desechos nucleares lo mismo que vertimiento de una gran cantidad de material radiactivo cuestión que se evitó específicamente y esa es uno podríamos decir de los dos puntos distintivos del tratado antártico que prohibió la militarización de la zona y en segundo lugar la no nuclearización no decimos desnuclearización porque en realidad tanto todavía no había en la época un gran desarrollo como para que hubiese instalaciones con actividad nuclear pero lo que sí se preveía era y lo que se trataba de evitar justamente con este tratado es que toda la disputa y toda la actividad a través de la cual las dos superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética no sólo se repartían digamos la hegemonía en cada uno de sus áreas de influencia o áreas de dominación y quizá el problema más serio y el gran terror que había allá por los años 50 y los 60 era que pudiera desencadenarse una guerra nuclear por lo tanto fue muy inteligente muy importante y acá tenemos que destacar que fueron tres países Chile Argentina y Australia quienes trabajaron intensamente para que el tratado antártico incluyera estas en su articulado estas cuestiones relativas a la no nuclearización y la no militarización significa que aunque nosotros veamos en muchos casos actividad llevada adelante por ejército fuerza aérea o marina son actividades de tipo logísticas y para garantizar que no se den actividades de tipo militares y además para observar el cumplimiento de otras normas que tienen que ver con la con el respeto de las normas medioambientales los países también tienen en virtud del tratado antártico que garantiza la realización en su artículo 7 la realización de inspecciones es decir cualquier parte contratante consultiva puede visitar instalaciones y también buques o los distintos la distinta logística que se necesita para el desarrollo de actividades para garantizar que se cumpla toda la normativa del tratado antártico que otra cosa podría decir que me parece muy representativa digamos de las problemáticas y de las características diferenciadoras que tienen el ártico y la antártia en lugar en primer lugar cuando hablamos del ártico hablamos de los pobladores autóctonos que en cada uno de los sectores recibe como decíamos nombres diferentes y que tienen una cultura un devenir una historia una trayectoria costumbres muy particulares pero si ustedes miran en esta filmina número 4 del lado izquierdo además de tener la foto de una hermosísima niña representante de los pueblos autóctonos también tenemos un ártico prácticamente descongelado con restos digamos fitogeográficos que dan la idea que además de ponerse en peligro la continuidad en muchos casos de la población también se pone en peligro la continuidad de la vida de la vida que tiene un desarrollo muy ancestral en estos lugares y por el otro lado del lado derecho hice una representación digamos traté de buscar aquello que fuera como que pudiera resumir en solo dos fotos lo que es la actividad científica y logística es decir la población que no la llamaríamos técnicamente así pero es lo que más se acerca sobre todo en aquellos casos en que tiene cierto carácter de permanencia en la Antártida y en las bases Antárticas es la presencia de personal científico y personal logístico que acompaña y que sostiene las actividades que se realizan en la Antártida y aquí yo me permití digamos para recordar lo importante que me aconteció cuando una de las veces que estuve en Canadá asistiendo a un seminario que se llamaba precisamente Arctic and Antarctica Pulse Apart y que tenía por finalidad estudiar para analizar estas posibilidades de encontrar algunos aspectos coincidentes pero también digamos marcar las diferencias entre uno y otro y tuve una experiencia que me marcó muchísimo y me dio realmente un gran placer en un en un seminario notado en 1997 tuve oportunidad de conocer a la señora que se encuentra en el medio es una foto es una foto de una cámara a la que yo le saqué una foto para poder subirla a esta transparencia a la derecha una académica chilena a la izquierda estoy yo y la señora Mary Simon correspondiente al pueblo Inuit que había sido nombrada designada recientemente por Canadá como la primera embajadora circumpolar esto me remite digamos o me recuerda a dos cosas en primer lugar que era había en ese después de septiembre de 1996 un espíritu de cuerpo de cooperación ártica se había logrado un paso muy importante un paso sumamente importante sobre todo porque el consejo ártico además de ser intergubernamental también permite la participación de estos pueblos originarios es decir hay un consejo consultivo no es cierto no deciden pero si pueden presentar sus problemáticas pueden presentar proyectos proyectos a realizar lo que significa digamos que para el consejo ártico pero para todo el ártico como área geográfica y área de difícil gobernanza se encuentran con una situación que es totalmente diferente a la de la antártida acá en el caso del ártico no solamente hay que preservar o hacer todos los esfuerzos posibles para corregir todo aquello que se haya podido violentar al medio ambiente porque no estamos hablando solamente de aguas sino que estamos hablando de pueblos de pueblos que viven de pueblos que se alimentan y que tienen una cultura sumamente ligada y además dependiente de la continuidad de la mejor forma posible en términos ambientales del ártico y de las zonas circundantes entonces quería hacer un honor a eso y en segundo lugar decir que realmente fue una doble sorpresa porque me encontraba con que la primera vez que se nombraba a un embajador circunpolar justamente se trataba de una mujer lo cual significó doblemente alegría de haber estado presente en esa actividad para ir cerrando lo que podemos decir respecto de cuáles serían los desafíos futuros en cuanto a los polos y al cambio climático y los efectos que esto está produciendo es que en el caso del ártico nos encontramos con que el calentamiento global está afectando y acelerando de manera dramática el derretimiento de hielo con lo cual fíjense ustedes acá también lo representé con una única una única foto un oso polar cosa que no hay tampoco en Antártida porque no hay animales terrestres solamente lo que hay son animales que viven en las aguas Antárticas pero aquí se representa digamos la desolación de un animal autóctono del lugar parte de la fauna una imagen reconocidísima cuando queremos hablar del Ártico o de los países que rondan el océano Ártico y los efectos que este calentamiento global está teniendo sobre la fauna y sobre la vida humana pero además además como ya la avidez de muchos países por trazar nuevas rutas comerciales previendo que en un futuro algunos dicen que no muy lejano se se produzca alrededor del 2035 del 2040 en el caso de seguir el cambio climático dándose de esta manera tan vertiginosa podría tenerse prácticamente un área descubierta un área libre para que pudiera ser surcada por grandes transatlánticos por esos enormes y monstruosos barcos llenos de containers al punto tal que quise exagerando pero alguna vez un norteamericano dijo que el ártico en el futuro para las rutas comerciales podía ser una especie de suma del acuerdo de pan del perdón del canal de panamá y del canal de suez juntos es decir valga me dios lo que podría significar esto a diferencia de esto que pasa en el ártico en la antártida digamos no es un continente ni un área que provoque o que aporte gases de invernadero a la atmósfera pero por el contrario siendo una zona bastante prístina todavía si recibe es receptora de grandes desajustes en temperaturas de la polución que deriva de otras regiones y también de los efectos de la reducción del agujero de capas de ozono con lo cual vemos que esta combinación terrible digamos impacta en las barreras de hielo al punto tal que ha habido en los últimos años de manera creciente no solo la disminución de las capas de hielo que van cubriendo que son hielos eternos pero permanentemente se van depositando nuevos pero si ha habido grietas rupturas como la que vemos en esta transparencia que además provocaron la deriva de estas masas de algunas barreras como por ejemplo la que vemos es la barrera Larsen que generó prácticamente una una isla del tamaño algunos calcularon que podía ser aproximadamente de unos 150 kilómetros cuadrados es decir una una cifra realmente monstruosa y lo que significa digamos que podría en el futuro también perderse más barreras de hielo y por lo tanto afectar a todo el continente en su conjunto si tenemos que decir un par de palabras para cerrar esta brevísima exposición yo me atrevería porque supongo o calculo que puede haber aquí escuchando esta conversación muchos docentes quizá docentes en escuela secundaria o docentes en carreras terciarias o en la misma universidad desde mi punto de vista y quizá como el área sobre la cual más he trabajado y he profundizado que es todo lo que tiene que ver con el tratado antártico y su sistema hacer una serie de aclaraciones de tipo conceptuales porque veo que se reproducen muchas veces en la prensa algunas algunas expresiones que no son realmente las correctas muchas veces cuando estaba llegando del año 1991 que eran los 30 años de vigencia del tratado antártico se leía por ahí de manera quizá un poco ligera para decirlo que decían el tratado antártico termina el tratado antártico termina y en realidad el tratado antártico es un tratado sine die que no tiene finalización 1991 llegó era el momento en que según el tratado si alguna parte pedía una nueva conferencia antártica para generar un nuevo tratado y gozaba del consenso de los estados participantes se podía producir la ruptura digamos de ese tratado y reemplazarlo por otro no solo que no se lo reemplazó por otro sino que se le agregó se le incorporó algo que quizá no estaba en la mente de quienes negociaron en 1959 por lo tanto la aparición de este protocolo que no es un agregado sino que es un protocolo que forma parte del propio sistema del tratado antártico y que además lo pone al tratado antártico en su base la base conceptual la base jurídica y lo institucional está en la base de este protocolo al tratado antártico lo digamos lo realza lo actualiza e implica digamos con todas las dificultades que tiene el poder acordar muchas formas digamos de gestionar cuestiones como pueden ser accidentes o como puede ser alguna vez el vertimiento como ha ocurrido de algún buque de actividades antárticas para evitar que si esto se produce en aguas cercanas evitar en todo lo posible que pueda impactar el medio ambiente antártico y una serie de cuestiones que tienen como finalidad el preservar a este continente como un continente desde el punto de vista político como un continente de paz y desde el punto de vista científico y medio ambiental reservado para las actividades científicas y la preservación del medio ambiente y en segundo lugar y haciendo referencia a lo que el mismo protocolo dice hay una prohibición por 50 años para realizar actividad de tipo minera es decir la actividad de recursos mineros está absolutamente prohibida también se lee por ahí de manera ligera como decía anteriormente que muchos dicen como el protocolo empezó a tener vigencia en 1998 que en el 2048 se van a poder explotar los recursos minerales que hay en la Antártida en primer lugar para que eso se diera tiene que darse una asamblea de todas las partes contratantes en la cual todos ellos estén de acuerdo en que este protocolo del medio ambiente va a levantar esta cláusula de prohibición de explotación de recursos mineros y por lo tanto tendríamos ahí una nueva conferencia antártica para tratar estas cuestiones pero no hay ni una cuestión automática ni el protocolo CAE además podríamos decir también que hubo muchos momentos en la historia del tratado antártico que muchos pensaban que iba a caer que iba a haber un momento en que Naciones Unidas administrara el continente antártico bueno distintos cantos de sirena y creo que la misma legitimidad se la han dado los países participantes que aunque con intereses diferentes buscaron las maneras de buscar la coordinación y la complementación así que bueno espero haber sido clara y que sirva digamos para conocer un poco más de estas dos áreas tan importantes tan importantes para el futuro del mundo porque se dice de ellas que son ambos los termómetros del mundo muchísimas gracias por la invitación y quedo a disposición por si hay comentarios o preguntas excelente tu charla Miriam estamos todos apasionados y atentos escuchando todo tu relato que fue verdaderamente brillante para responder a una consulta tuya el 77% de los participantes son docentes de los distintos niveles y modalidades y vos sabés que proceden del interior de nuestra provincia de Santa Fe de las ciudades de Reconquista Casilda Rosario Santa Fe Arroyo Seco Puerto General San Martín Villa Constitución Esperanza Sunchales de fuera de la provincia de Santa Fe nos acompañan desde San Nicolás La Plata Carlos Casares Cava La Rioja Misiones Formosa Zacatamarca Florencio Varela Chajarí Entre Ríos Mendoza y Salta y de el exterior de nuestra República Argentina nos acompañan desde Colombia y casualmente nuestro amigo de Colombia Alexander Terrentería él tiene una pregunta para formularte que podríamos extender unos minutitos más para que vos la escucharas y la pudieras responder Bueno Colombia es un país que no es consultivo pero ha adherido al Tratado Antártico y de hecho está realizando actividades de investigación científica así que bueno muy interesante y quedo escuchando la pregunta o el comentario que quiera hacer el colega perfecto porque también había consultas de Gabriel Cravero de María Inés pero fueron respondidas por tu charla cuando fuiste avanzando por tu charla por lo tanto le pedimos a Alexander si está por acá que encienda su cámara su micrófono y que te formule con su voz la consulta ¿estás por aquí Alexander? Sí claro que sí Viviana ¿cómo te ha ido? ¿cómo están todos? Todos muy bien por acá ¿vos estás allá en Colombia? Sí estoy aquí en Colombia estoy en el eje cafetero desafortunadamente también aquí en el eje cafetero en la parte de Antártica y el Ártico pues hay problemas también con la parte climática nosotros poco a poco hemos venido también perdiendo la parte de nevados desafortunadamente ya no es el mismo que teníamos hace 10 o 20 años atrás bueno en este caso pues mi pregunta estaba enfocada sobre todo en la situación en este caso del Ártico bueno el día de hoy precisamente anunciaba los medios de comunicación que hubo un desprendimiento grandísimo casi estamos hablando de miles de o sea unas distancias impresionantes creo que tengo el dato es casi la mitad de Puerto Rico la que se desprendió precisamente el día de hoy de la tarde le preguntaba bueno uno de los motivos por los cuales nos llega esta información es a través de los medios de comunicación los medios de comunicación manifiestan que es un proceso natural hasta qué punto un desprendimiento tan inmenso es un proceso natural y segundo en este caso en el Ártico también se presenta este mismo fenómeno muchas gracias Viviana gracias a vos Alexander adelante Miriam bueno yo voy a tratar de responder desde lo que sé en coordinación digamos o como base para mi especialización que son los temas políticos ¿no es cierto? en primer lugar digamos coincido con el colega no hay dudas que estamos asistiendo a un cambio increíble el efecto del cambio climático que muchos quisieron negarlo si bien no puede decirse que es pura y exclusivamente producto de la actividad humana si es cierto o de la actividad económica que realizan los humanos si es cierto y hay otros motivos ¿no? porque podemos observar que también la naturaleza tiene explosiones de volcanes es decir una cantidad de cosas que podríamos rastrear para decir no es lo mismo en el caso del agujero de ozono es un problema de las explosiones solares y cómo va afectando pero la cuestión es que si nosotros además en algunas zonas al no general a ver recordemos en 1992 la primera conferencia mundial que es la eco 92 había establecido una serie de parámetros para mejorar el medio ambiente y hoy a 2021 estamos pensando si es posible llegar a que se cumpla lo que se había previsto para la década del 90 quiere decir que esfuerzos no hicimos muchas veces los esfuerzos los hacemos los investigadores los académicos que pensamos cuáles serían las mejores formas pero luego cuando aparecen los negocios cuando aparece la búsqueda de recursos sobre todo estratégicos mineros recursos recursos no vivos es decir el petróleo el gas los países y sobre todo aquellos que tienen más capacidades para imponer y para generar nuevas hegemonías prácticamente hacen oído sordo o en todo caso hacen algunas actividades como para no perder mucho prestigio internacional pero casi diríamos como para mostrar una cierta voluntad aunque no podamos efectivamente demostrar que hay una actividad comprometida responsable ¿no? es cierto lo que decía el colega de Colombia que hay una retracción en el mundo además de lo que pasa en el ártico y en la antártida de todos los que son los fenómenos de glaciares es decir que esto impacta y de hecho y de hecho impactará en muchos países que tienen sus economías ligadas a la producción de determinado tipo de productos de la tierra y que requieren del deshielo y que requieren de otro tipo de actividades digamos para poder desarrollarse o los extremos que plantea el calentamiento global porque alguna gente cuando habla de calentamiento global y se producen temperaturas extremas bajo cero dicen ¿y dónde está el calentamiento global? lo que pasa es que el calentamiento global lo que produce son temperaturas extremas así como hay y fenómenos extremos así como hay veranos de 40 y 50 grados en lugares que antes eran frescos o templados fríos en otros en otras situaciones en pleno invierno se tienen temperaturas de 50 grados bajo cero en lugares que ni era esperable porque estas temperaturas solo se esperaba que se dieran en la Antártida o en el Ártico y por el otro lado las sequías extremas que después digamos vienen acompañadas de una contraestación con inundaciones terribles lo que significa digamos que el impacto de estos extremos es lo que está generando una desestabilización en cadena de todos los sistemas que obviamente están interconectados ninguna cosa se produce sin que tenga algún impacto en la otra no sé si al perfecto sí completísima la explicación muy detallada si bien puede ser que excede los temas de tu especialidad pero perfectamente respondo por Alexander entendemos que está perfectamente respondido bueno fue un placer Miriam yo ahora le cedo el micrófono ahora les agradezco me gustó mucho ah que bueno ahora le agradezco y si me permitís una cosita más dos dos este comentarios que me gustaría ponerlos en conocimiento de todo este grupo de docentes interesados en estas temáticas cuando demos temas como Antártida en en los colegios en los profesorados insistamos mucho en presentarles a los alumnos el continente Antártico completo porque muchas veces hemos visto el triangulito no estoy haciendo una este apología de la no soberanía solamente estoy diciendo y además para la Argentina un país que tiene eh capacidades asimétricas menores con respecto a otros valorizar el tratado Antártico y nuestra participación allí porque no hay nada que se decida sin nuestra participación eh cuando se discutió la ratificación del tratado Antártico que no fue fácil en Argentina pero bueno en aquel momento el presidente Frondisi dijo eh más allá de lo que habían estado negociando eh los integrantes de la delegación argentina y demás que había una apuesta hacia un mundo desarmado ese era como su sueño y el y lo que propuso el tratado Antártico en su momento fue alejar la Antártida de la Guerra Fría fíjense que ese es otro elemento distintivo con respecto al Ártico porque el Ártico sufrió la Guerra Fría eh estos depósitos de desechos nucleares estos vertimientos que hubo de todo tipo de productos este material viejo militar que está justamente si en algún momento eh se derritiera el todo todo lo que es el Océano Ártico nos encontraríamos con muchísimos muertos este muertos procedentes de 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 estructuras utilizadas para la guerra durante la Guerra Fría eh y por el otro lado digamos eh resaltar también en estas novedades que tiene la cuestión de la Antártida para Argentina es que es que desde hace alrededor de 20 años Argentina y Chile están trabajando conjuntamente muchísimo en compartir actividades y en tener una eh una patrulla de protección y de control ambiental que la desarrollan todos los años es decir nosotros somos países este que no tenemos un un gran desarrollo económico y tenemos muchas dificultades pero somos reconocidos en la comunidad Antártica por lo tanto ese eh ese capital ese capital social que tenemos y ese capital político lo estamos reproduciendo con lo cual digamos también estamos dando una buena imagen con relación al resto de los países y la cooperación Antártica entre latinoamericanos que tiene digamos instancias diferentes porque hay algunos que son miembros consultivos otros que se han acercado pero que comparten las experiencias en este foro Antártico de las rapaz perfecto clarísimo bueno ahora sí le cedemos el micrófono a Olga a tu compañera para que eh haga el cierre y finalmente a nuestro vicerector para que cierre toda la jornada muchas gracias Miriam muy amable gracias Miriana muchas gracias bueno muchísimas gracias Miriam realmente maravillosa la exposición clarita y además de corrido cosa que es muy emocionante es un conversatorio interesante quería agregarte dos cosas a eso que vos comentabas y que es un comentario puntual me permito tomarte un minutito Darío para decir que toda la parte del ártico tiene en la población Inuit una gran cantidad gracias a esos residuos digo gracias porque se los recibieron sin tener nada que ver grandes cantidades de enfermedades cancerosas especialmente estomacales especialmente de aparato digestivo porque hay mucha contaminación en el agua en lo que es los iglú en lo que es su pesca siempre se habla de aquellos submarinos atómicos fondeados en aquellas partes digamos que eran el lugar donde poder colocarlos porque total no había otro nada mejor que eso eso por ese lado y también es interesante escucharte hablar de la cooperación latinoamericana que generalmente no lo es tanta digamos no es tan charlada desde la perspectiva de cómo funcionan voy a poner entrecomilladamente la palabra consorcio y que muchas veces tampoco desde nuestra universidad nuestro vicerector podrá dar fe de esto tienen conocimientos aquellos de esos grandes convenios por los cuales esta discusión sobre extranjeros o no tienen que ver con la cooperación latinoamericana entonces digo me parece que estos puntos aclarados comentados como en tu caso como un relato digamos cotidiano desde esa perspectiva hace que la claridad con la que los mencionaste tenga uno una visión por lo menos un tanto más limpia de lo que pasa en nuestro sur y en aquel norte que parecen tan separados pero están tan juntos esto fue digamos la idea de esta charla y de tu convocatoria y por otro lado como nos acompaña Alexander que siempre nos acompaña desde el año pasado gracias a Alexander un saludo al pueblo colombiano con todo lo que están pasando que realmente es una desgracia para Latinoamérica en este momento sobre que ya no teníamos problemas convengamos esto no es menor así que muchas gracias Miriam sin lugar a dudas en otro momento daremos otra clase de esta naturaleza porque es fantástico y gracias por tu tiempo y por la tranquilidad y la sabiduría que efectivamente tus años de estudio y de trabajo demuestran en esta exposición beso enorme y gracias gracias en el chat bueno el agradecimiento es permanente están todos muy contentos nuestros amigos los que nos acompañan y entonces para coronar y cerrar esta jornada maravillosa nada mejor que nuestro vicerector para que nos diga las últimas palabritas de la tarde adelante Darío gracias Vivi no puedo no adherir a las palabras de Olga fundamentalmente por las situaciones que vivimos en el mundo hay distintos lugares en el mundo que lamentablemente nos generan mucho dolor y la pandemia y por supuesto lo importante de la charla de hoy que es tan atrapante que yo creo que no hay ninguna de las personas que estamos acá que no tendría ganas de seguir anunciándola porque la verdad que lo de Miriam nuevamente ha sido brillante y en ese sentido agradecerle la deferencia de estar con nosotros acompañarnos y por supuesto a todos aquellos que hoy están en esta sala y con las situaciones que estamos transitando yo no puedo no centrarme en el hecho de plantearle que nos cuidemos mucho que nos cuidemos mucho la situación está está muy grave estamos todos con una oreja esperando el comunicado del presidente de la nación para ver cómo sigue esto pero fundamentalmente con la otra esperando noticias de si la situación de las camas mejora un poco porque lamentablemente en el mundo pero yo voy a hablar de la Argentina por supuesto tenemos muchos contagiados y mucha gente que está muriendo gracias a todos por habernos acompañado como cada día como cada vez que tenemos esta posibilidad de hacer estas presentaciones en continuidad sé que de esto vamos a salir de esto salimos todos juntos con mucha fuerza y con muchas ganas y por supuesto este tipo de actividades nos ayudan nos ayudan mucho también a a tener otras expectativas vamos a tratar de levantar un poco nosotros siempre hacemos lo mismo para despedirnos yo le agradezco a Sofi le agradezco a Olga y le agradezco a Vivi Miriam por supuesto un placer y a todos los presentes entonces Sofi Olga Vivi nos vamos muchísimas gracias a todos cuídense mucho por favor el momento el momento si lo requiere gracias gracias Gracias.